Amigas, amigos, bienvenidos todos, esto es TVC Noticias Ambientales, gracias por estar aquí nuevamente. Hoy los quiero invitar a que chequen la página, por supuesto, de TVC Ambientales en Facebook, pero también la de fans del planeta, o bien deben de tener a la mano pluma y papel para que les demos algunos tips. Vamos a estar platicando de esto, comenzamos. Estuvo desaparecido, científicos se llevaron tremenda sorpresa cuando hallaron el rastro de un ave playero rojizo de casi 20 años. Creció la familia de leones blancos en el zoológico de la Reserva Natural Bifengxia en la provincia de Sichuan, en China. Aumenta su fama, recuerda al gato con cara de gruñón, resulta que ahora protagonizará una nueva película. Contratoma, hablaremos de un director de cine que sí hizo la tarea. En peligro de extinción, Zacatecas da un informe completo de las especies que están a punto de desaparecer. Nos invita el licenciado Javier Lara Arzate, es subdirector de publicaciones y materiales del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable y nos viene a platicar de los fans del planeta. Vamos a compartir algunos, bienvenido. Gracias, muy amable. ¿Qué hacen en los fans del planeta? Mira, déjame decirte en primer lugar que Fans del Planeta es una estrategia de comunicación educativa que implementa el gobierno de la república con el propósito de incentivar la participación de los niños en el cuidado del entorno. Fans del Planeta es un proyecto que consta fundamentalmente de cuatro ejes. Tenemos una página en internet, materiales impresos para niños y también tenemos activaciones para tener presencias en foros y en ferias ambientales y el cuarto eje es la presencia en redes sociales. Fans del Planeta tiene como intención fundamental motivar a los niños a participar en el cuidado del entorno y está dirigida para los pequeños de nuestro país que tienen entre seis y doce años de edad. Ahí tenemos la página Fans del Planeta y también lo pueden buscar así en el Facebook. Podemos ver que es interactiva, como muy animada también. Cuéntanos un poquito quiénes la hacen, cómo eligen los contenidos. Mira, el trabajo de la página está conformado por un grupo multidisciplinario en donde participan pedagogos, sociólogos, comunicólogos y especialistas de las tecnologías de la información, por ejemplo, programadores, desarrolladores web y propiamente también diseñadores gráficos. Aquí la intención que nosotros tenemos es incentivar a la acción de los niños a partir de generar contenidos que les resulten atractivos. Por ello buscamos que la página, por ejemplo, sea lo más interactiva posible. Tenemos una sección de juegos que es de las más visitadas y en donde los niños podrían aprender cosas que están relacionadas con su vida cotidiana. Ese es el plus que nosotros identificamos en esta página, a diferencia de otros proyectos. Y lo que buscamos es fundamentalmente que los niños a partir de identificar los impactos que tienen sus acciones cotidianas en el entorno puedan hacer algo para poder transformarlo. Y hay una diferencia entre ecología y medio ambiente y justamente ustedes solamente se dedican a la parte de medio ambiente. Ahorita vamos a seguir platicando. ¿Cuál es la diferencia de los contenidos que sí manejan? Nosotros manejamos contenidos sobre medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros identificamos que en las problemáticas ambientales están inmersos aspectos sociales, económicos y políticos. Es decir, hay una gran complejidad en los temas ambientales y sería muy limitado únicamente ver el enfoque ecológico. La intención es entonces presentarles todas estas situaciones a los niños a partir de lo que viven cotidianamente y entonces identificar qué se puede hacer desde cada trinchera, haciendo cosas pequeñas, cosas individuales que contribuyan a mejorar su entorno. Por ejemplo, les preguntan ustedes en su página, ¿dónde ir en estas vacaciones? ¿A un parque nacional, a un pueblo mágico o a un área natural protegida? Y les dan algunas sugerencias. ¿Qué es la información que les mencionan? Fíjate que nosotros buscamos una forma amigable de platicarles a los niños las características y la riqueza cultural de nuestro país. La riqueza natural, la riqueza cultural, los espacios, las áreas naturales protegidas que tiene nuestro país, pero a partir de un enfoque diferente. Este enfoque consiste en invitarlos a que conozcan distintos lugares y conozcan no solo el entorno natural, sino también el entorno cultural, que conozcan a la gente, que conozcan las culturas diferentes que permiten una apropiación correcta o incorrecta de los recursos naturales. Por eso invitamos a los niños a que nos visiten en esa página y en esa sección en particular que se llama Fans de la Aventura, para que ellos se aventuren a redescubrir este México de una manera muy singular. Que caminen, que jueguen, que corran y también que convenzan a los papás de buscar otros destinos turísticos más amigables con el medio ambiente. Claro, sin duda lo que nosotros planteamos ahí es también un turismo diferente, un turismo alternativo, no el tradicional, en donde la familia va a un gran hotel y se refugia y va a centros culturales tradicionales, sino aquí la idea es promover desarrollos turísticos, fundamentalmente de pueblos originarios, que permitan a esas comunidades con los ingresos de la gente tener un mejor nivel de vida y que los niños conozcan también estas nuevas formas de vivir de esta gente que tiene arraigo en el campo y en las zonas rurales. Ahora sí que como ocurrencia, estábamos viendo por ejemplo el significado de algunas palabras que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Ustedes podrían incluso pues darle a sus conocidos, a estos pequeñitos, este tipo de información y a lo mejor dejarles una tarea o plantear un juego con este tipo de datos. Ahí les va una trivia del fans del planeta. Es el grupo de residuos de mayor crecimiento en todo el mundo. ¿Cuál será? ¿Plásticos, latas de aluminio o electrónicos? Este tipo de juegos. ¿Lo pueden acercar por ejemplo los maestros, los papás, incluso entre amigos? Sí, claro, fíjate que esa es una buena estrategia para ir acercando a los niños, a los papás, a los maestros en el conocimiento de estos temas ambientales. Tenemos proyectado para este año desarrollar en el sitio precisamente este nuevo concepto de trivias, pero adicionalmente lo que queremos hacer también es impulsar una comunidad de amigos en torno a la página para generar lazos de gente que está identificada con la misma problemática ambiental. En ese sentido vamos a crear este año un club de fans del planeta y les pedimos que estén al pendiente para que se puedan sumar a ello, no solo para niños sino también para maestros, para padres de familia y gente interesada en estos temas ambientales. Ahora, muy bien resuelto y pensado el hecho de que no toda la gente tiene acceso a internet y por eso hacen folletos, libros, otro tipo de materiales. Sí, en ese sentido nosotros identificamos que al grupo de niños con el que trabajamos tiene interés en las tecnologías de la información y tiene acceso por ejemplo a internet o al Facebook en algunos casos, ya sean ellos o sus familiares. Pero pensando en llegar a otros públicos que no tienen estos recursos, se diseñó una línea editorial que en estos momentos está compuesta por dos productos generales. Uno es un folleto que se llama Aprendamos a Cuidar el Medio Ambiente en donde se dan un conjunto de sugerencias para que los niños en su vida cotidiana puedan cuidar su entorno en los temas de agua, residuos, energía eléctrica y transporte, por ejemplo, incluyendo por supuesto consumo sustentable. Pero adicionalmente también para incentivar la protección de los recursos naturales y de la riqueza natural de nuestro país, se creó una publicación que se llama Cien Cosas de México para el Mundo, en donde se presenta con un lenguaje muy sencillo aquellas cosas, aquellas especies de flora y fauna que son endémicas de nuestro país o de alguna parte de América. ¿Eso va a estar disponible también? Ese material ya se distribuyó a nivel nacional a través de las delegaciones federales de la Semarnat y llegamos tanto a niños como a maestros y promotores y educadores ambientales. Vámonos a otras cosas. Javier Lara Arzate, subdirector de Publicaciones y Materiales del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, fans del planeta. Ya hablamos acerca de la página, de los libros, de los folletos. ¿Qué otros formatos están haciendo para acercar a la gente? Fíjate que trabajamos día a día viendo mejores formas para acercarnos a los niños. En fechas recientes hemos diseñado toda una estrategia para tener presencia en foros y en ferias ambientales en donde no podemos llegar a estos públicos que ya hemos identificado y llegar a estos foros y ferias ambientales mediante actividades lúdicas con los niños. Nosotros montamos un stand interactivo y jugamos con ellos en particular un juego que tenemos que es muy importante para nosotros que se llama el juego de los rescatadores que consiste en que los niños a partir de preguntas muy sencillas vayan conociendo a especies de flora y fauna mexicana que están en una categoría de riesgo. Esto nos permite sensibilizar a los niños y al mismo tiempo que se involucren en los temas ambientales. Es decir, estamos llegando también a partir de estos elementos con el trabajo directo, cara a cara con los niños. Teníamos la sección de fan de la aventura pero también está fan verde, fan de los animales. Tenemos fans de lo verde que es una sección dedicada fundamentalmente a cuestiones de consumo sustentable en donde le indicamos a los niños y les hacemos recomendaciones sobre las mejores formas de reducir los consumos de productos pero también al mismo tiempo de hacer compras inteligentes que están fundamentalmente relacionadas con el consumo saludable. O sea, reutilizar por ejemplo los vasos de unicelo de plástico que usaron en una fiesta para todas las fiestas. Ahí además se ahorran una lanita. El Planeta ganó en 2011 el premio latinoamericano como mejor página en internet para niños y además está dentro de los contenidos de los libros de ciencias naturales. Sí, en efecto. Fíjate, en 2011 participamos en un concurso iberoamericano que convoca a especialistas en los temas de la comunicación y la educación que se dedican al trabajo con jóvenes y niños y ganamos en la categoría digital e interactiva como mejor página. En el caso de los libros de texto somos una referencia en los libros de ciencias naturales de tercero a sexto grado de ciencias naturales pero adicionalmente también en las guías articuladoras para docentes en términos de elaboración de materiales educativos. Y es muy importante que desde chiquitos se acerquen, por ejemplo, a los contenidos de nuestro noticiario o a los fans del planeta como un medio formativo y de interacción para que ellos procuren el cuidado del medio ambiente, de los animales, etc. Claro. Sin duda el trabajar desde diferentes trincheras, en diferentes espacios y por diferentes medios nos van a ayudar a impulsar una cultura ambiental entre las pequeñas generaciones pero también entre los adultos, que es una parte importante que tenemos que trabajar sobre todo pensando en el bienestar común de las actuales pero también de las futuras generaciones de mexicanos. Ya tienen un público cautivo, pero ¿quiénes son los más sensibles o los que más fácil se dejan convencer? Los más, en este caso serían los niños, fundamentalmente, y después los maestros y posteriormente los papás. Hay cabezas duras, ¿eso es cómo los acercan? Pues con trabajo permanente. Bueno, es todo un esfuerzo del equipo de comunicación de fans del planeta, lo pueden buscar así en Facebook o en la página de internet www.fansdelplaneta.gob.mx También en la página de la Semarnat y también pueden descargarlo a través de nuestra página Estamos como TVC Ambientales en Facebook, en Twitter como arroba TVC Noticias en ambas Me encuentran como Yoli Ramírez. Javier Lara, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos a las 6 de la tarde en Galería VIP. Pásenla bien. ¡Suscríbete al canal!